¡Buenas tardes a todo el mundo! ¡Buenas tardes a todo el mundo! ¡Buenas tardes! Así se siente. Bueno, bueno, bueno. ¡Qué recibimiento hoy! Esos ánimos, esas ganas que teníais. Me alegro mucho de ver cómo se va llenando todo esto. Y sabiendo lo difícil que es el tráfico aquí en Buenos Aires, yo sé que muchos de vosotros también habéis venido desde lejos. Ya lo habíais dicho por Instagram, por Facebook, buscando acompañamiento para esos viajes y siempre vale la pena. Cuando haces algo con ilusión y lo sientes y te eleva el ánimo, ya sabes que vas a disfrutar, ¿verdad? Entonces, por eso ya tocaba hacer este saltito. Acabamos de venir también de Uruguay, de dar el curso CEN ahí. Y creo que hay algún alumno reciente del curso de Uruguay que fue espectacular, ¿verdad? Fue muy bonito, vivimos experiencias extraordinarias. Pero me pregunto, ¿cuántos de vosotros aquí, en esta charla, sois alumnos CEN? Muchísimos, sí, muchos, muchos. Dice que en el fondo no se escucha. ¿Quién no escucha bien? ¿Se puede mover hasta aquí arriba? Si no escuchas, hay mucho espacio aquí arriba. Mejor que os mováis vosotros y a dónde llega el sonido. Aquí escucháis bien, ¿no? Aquí arriba. Sí, ok. Pues hemos hecho este saltito para venir a veros de nuevo, a compartir este escenario. Ya lo hemos usado varias veces para el curso CEN. Y, bueno, yo creo que para 2020 cae de nuevo el curso CEN aquí en Buenos Aires. Lo haremos. Ya lo tenemos ahí medio pensado en la agenda. También arrancando con Chile. Sí, para enero, en Concepción, estamos programando también México. También habrá varios cursos. Y, bueno, pues a donde nos lleve el universo. Bueno, ¿estáis dispuestos a hacer cambios? Sí. Si no, no sé por qué vienes. Cuando tú cambias, todo cambia. Eso es algo que seguramente lo habéis vivido todos. ¿Quién no tiene su cruz? ¿Quién no tiene su punto de conflicto en algún lugar con alguna persona? ¿Quién no tiene ahí el que te mete el dedo en la llaga donde más te duele? Si no tuvieras a esa persona, pues quizás no crecerías. Todos necesitamos salir de la zona de confort para crecer, para aprender, para medir un poquito nuestras fuerzas. Son momentos de cambios muy, muy necesarios. Yo en Uruguay tuve muchas pruebas a lo largo de la semana y una de esas pruebas fue los olores, los ambientadores, los perfumes. Las colonias, los desodorantes que deben poner durante cinco minutos bajo cada brazo. Íbamos a las tiendas, a los shopping y no podías entrar en tiendas. Abrías, entrabas por la puerta y ¡buah! ¿Aquí también ha llegado esa moda? ¡Ay! Yo pensaba, a ver si Argentina se salva. Es increíble y realmente es algo que tenemos que levantar la voz, no a protestar, sino a negarnos a entrar. Sabéis que según las estadísticas hoy en día, dos de cada tres adultos tendrá el diagnóstico de un cáncer. Y uno de cada dos bebés nacidos hoy tendrá un cáncer. ¿No es alarmante? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal para estar así, con estadísticas de ese tipo? Si no cambiamos lo que llevamos haciendo para llegar hasta esto, seguiremos teniendo más de lo mismo. Por lo tanto, la toma de conciencia, es decir, cambia ya. Si seguimos con los mismos hábitos, con nuestros, bueno, lo que cada uno dice, que las pautas de cada día, ¿no? Te levantas, te duchas, te echas la colonia y todos los productos para hidratar tu cuerpo, tu maquillaje, tus sprays para el pelo. Te vas a la cocina, cocinas, luego echas el mata-moscas, mata-cucarrachas. Subes al coche, tienes el ambientador en el coche, llegas al despacho, el despacho, y el pshh, pshh, pshh. Y se mezclan todos los olores. Transporte público, lo mismo. Estamos rodeados de químicos. Entonces, hay algunos que no se pueden evitar porque están ahí y tienes que exponerte. Pero hay tantos otros que sí que puedes limitar o evitar su uso en casa, en tu coche, en tu trabajo, concienciando a la gente también. Cuando ya eliminas la carga tóxica al máximo, cuando ya sales de tu entorno de confort y te vas a otro lugar, lo notas más que nadie. Es como el fumador que no nota el mal olor al tabaco toda su vida. Deja de fumar y se convierte en el maniático de los olores, ¿verdad? Del tabaco. Entonces, si todos vamos perfumados, nadie nota la diferencia. Es como en Uruguay entramos en una tienda, una zapatería, y queremos mirar porque tiene una piel riquísima. Y queremos mirar, entramos por la puerta, pfff, salimos atrás. Y le comenté a la chica, es que lo siento, no podemos mirar los productos en esta tienda porque huele tanto a ambientador. ¿Qué contestó ella? Yo no noto nada. Porque está saturada hasta arriba. No lo nota. Pero ¿sabéis el mayor peligro? Lo notes o no, es otra cosa. Pero tu sistema inmunológico, cuando hay partículas en suspensión en el ambiente, productos químicos, invasores que van a penetrar tu cuerpo, tu sistema inmunológico dice, uy, reconozco que esto no pertenece a este cuerpo. Y produce mucosidad en las vías respiratorias altas para atrapar las partículas en suspensión, para que no penetren el cuerpo, que no pasen más allá de las vías respiratorias altas. Pero luego, ¿qué haces con esa mucosidad que se va acumulando? Escupes, vas por ahí escupiendo. ¿Sí? O lo tragas. Lo tragas y lo aportas a tu aparato digestivo. Y luego te quejas preguntándote, ¿por qué tienes una úlcera de estómago? ¿Por qué tienes el colon irritable? ¿Por qué tienes inflamación? ¿Por qué no funcionan tus órganos correctamente? Y todo eso pasa por el tubo digestivo, pero también por los órganos de desintoxicación, de eliminación. Y se agotan, se sobrecargan. Y la toxicidad va creciendo, creciendo, creciendo en tu cuerpo. Y se convierte en enfermedades inflamatorias, luego degenerativas, luego autoinmunes. Tus defensas, en vez de defenderte, te atacan, te enfermas. Y el cuerpo intenta encapsular esa toxicidad lo mejor que pueda. Se crean quistes, tumores, cánceres. Y luego te preguntas, ¿por qué te has enfermado? Porque muchas veces es que no asocias eso con tus enfermedades. No asocias tu perfume, tu ambientador, con tu dolor de estómago. Yo llevo muchísimos años estudiando este tema. Y lo que me alegro ahora tanto, tanto, es de ver a personas como el doctor Mercola, que hace muchas publicaciones de este tipo, que de repente están alertando sobre los productos químicos, ambientadores, perfumes, productos de limpieza, cosmética, higiene personal, productos para limpiar tu casa, la moqueta, las cortinas, insecticidas que tenemos por casa. Todo. Tintes para el cabello, quites malte, pinta uñas. Estamos rodeados. ¿Qué necesidad hay? Habiendo productos naturales, puedes recurrir a cosas muy básicas como el aceite de coco, el bicarbonato, los aceites esenciales, el vinagre de manzana, el vinagre blanco para limpiar, productos como el limón, para simplemente hacer lo que tendrías que hacer y mucho más barato. Yo siempre pienso, pobrecitas, las camareras en las habitaciones de los hoteles que van de habitación en habitación en habitación, con tanto producto químico, ambientadores, ¿cómo estará su salud? Ya lo sabemos. Encima que tienen que levantar camas que pesan mucho, colchones que pesan mucho y hacen kilómetros. Hubo un documental que vi hace tiempo que se llamaba Las Kellys, Las que limpian, las llaman Las Kellys, y todas sus enfermedades relacionadas con su trabajo. Entonces, hay un punto ahí de reflexión sobre tu vida. Observa, observa tu casa, observa tus hijos, tus nietos, los más inocentes. Yo veo llegar a la consulta una mamá con su bebito en brazos y dice, pobrecito no duerme por la noche, pobrecito, pasa la noche tosiendo, tiene sus moquitos, se retuerce mucho, y yo la veo a ella, que el perfume me llega a dos metros. Le digo, quizás tú seas la culpable. ¿Yo? Sí. Tus olores, tu bebé es muy sensible, muy sensitivo. Y cuando hacen el cambio, ven que el bebé ya duerme, descansa correctamente. A veces nos pasamos con los productos que se ponen en la lavadora. ¿Alguna vez has olido la ropa tendida del vecino o de la vecina, arriba o abajo? Lo has olido, ¿no? Y te llega y eso que está al aire libre. Pues imagínate tu cabeza está pegada a esa sábana ocho horas por la noche en esa almohada con esos productos. Tu ropa que llevas puesta, lleva esos químicos. Tú transpiras el calor, hace que eso entra en suspensión en tu ambiente, en tu entorno, alrededor de ti. Y eso te está afectando tu salud. Es hora de abrir los ojos. Cuando yo voy a los a los shoppings o a las tiendas y entro, yo soy la loquita de turno, la que no se calla. Entonces, yo entro y digo, ¡ay, qué lástima! No puedo hacer ninguna compra aquí. Mira, llevaba 200 dólares. Quería comprar unos tejanos, una sudadera y no puedo quedarme aquí para probar nada. ¿Por qué no? ¿Por qué huele tanto que me molesta? Y me voy. Y me doy la vuelta y me voy. ¿Y qué dice? ¿Qué dirá? ¡Ay, la loquita esta maniática! No sé qué. Ahora, imaginaros que entran 10 y dicen lo mismo. ¡Uy, que estamos perdiendo negocio! ¿No creéis que es aconsejable eliminar el ambientador, ese químico de que se quejan? Y las que se quedan ahí en la tienda trabajando todo el día son las peores afectadas o los peores. Entonces, les haces un favor porque les informas. Digo, míralo en internet o mira un libro que se llama Cambia ya. O le ves, me pasó en una tienda en Madrid que el el chico en una tienda de tejanos levis y eso y el chico era muy amable y había todavía un olor y él tenía un problema de de la piel, de sinusitis y todo. Yo le dije, seguramente es por la tienda. Esos olores que te vienen será por aquí y tu problema en la piel. ¿Sabes qué hizo? Habló con su jefe y se quitó. Se quedó, se quitaron todos los ambientadores en las tiendas Levis en Madrid. Y yo, aleluya. Le subo a un Uber y olía tanto, tanto, tanto y el señor, yo se lo comenté al conductor y me dice, ah, yo no lo noto porque tengo sinusitis y no tengo olfato. Así que, gracias a Dios, a mi sinusitis no me entero de los olores. Digo, por culpa de los olores tiene sinusitis. ¿No? Como es de locos. ¿Cuántos de vosotros usáis perfume o colonia habitualmente? Todos. A partir de hoy, ¿cuántos de vosotros vais a dejar de usar colonias y perfumes? Ni caso. ¿No? Ni caso. Que disfrutéis de vuestras enfermedades y finalmente cuando el Ministerio de Sanidad dice que y pone en la botellita de colonia, esta colonia perjudica gravemente tu salud, os vais a acordar de mí. Cuando me dice, no, mira que tienes un cáncer, pobre, pues mira, te desaconsejo usar los perfumes. No, pero amo y adoro mis perfumes y además tengo una colección increíble. Digo, pues, ama tu enfermedad. Es la realidad. Si no estás dispuesto a eliminar la posible causa de tu enfermedad, fijaros, yo, yo de niña, desde muy, muy chiquita, tenía asma, asma bronquial alérgica. Tenía alergia a los ácaros, al polvo, al humo, a todo, viviendo en un país muy húmedo y ambientes muy cargados con moqueta, con cortinas, con mantas, como antiguamente. si yo hubiese sabido en aquel entonces sufriendo mi asma que si se hubiese hecho cambios en la casa no habría sufrido el asma. Habría hecho lo que fuera para hacer esa realidad en mi vida. Porque a veces los que más sufren las consecuencias son los inocentes, los que no lo saben, los hijos, los nietos. Pero cuando empiezas a atar cabos y dices a ver si por mi culpa mi hijo que está sufriendo tanto de dermatitis o asma o rastornos digestivos o si tiene un cáncer. Porque a veces ya no hay tiempo para volver atrás. Toma conciencia de eso. están alertando ahora sobre este hecho. Si investigáis al doctor Mercola en internet busca esto. También lo está empezando a decir ahora. Llevo años investigándolo y me encanta que ahora los médicos están empezando a decir lo mismo. no esperes a convertirte en una estadística. Estás a tiempo todavía. Ahora te gusta perfumarte no hace falta que sean perfumes químicos de toda la vida. No conocéis los aceites esenciales de grado terapéutico. ¿Cuántos de vosotros usáis aceites esenciales? Así en botellitas muy pequeñitas ¿no? ¿Cuántos? Muchos muchos. Habiendo aceites esenciales ya tienes toda una gama de olores de productos naturales que no perjudican la salud y encima son terapéuticos. Aporten para desde bebés hasta ancianos hasta para tus animales en casa. Para la limpieza para hidratar para perfumar para tomar para hacer masaje para aplicar en la planta los pies el cuello las muñecas debajo de la lengua en la frente diferentes usos entonces hay que buscar que sean aceites esenciales de grado terapéutico y no los que son simplemente para aromaterapia para quemadores esos no son aptos para la piel ni para ingerir y algunos no estarían ni aptos para perfumar el ambiente ¿ok? Entonces puedes sustituir los productos químicos que son malos para tu salud con productos que encima benefician tu salud es todo un mundo apasionante puedes echar para tu lavadora también para que tu ropa vuela también para eliminar hongos para desinfectar cuando yo viajo siempre meto ahí un lote para todos los posibles ¿no? en el libro cambia ya una guía natural para hacer esa transición no hace falta simplemente empezar y decir llegas a casa y dices fuera fuera esto fuera esto es tóxico porque lo dice la paula ¿no? sino progresivamente vas introduciendo vas probando vas descubriendo y de hecho es como volver a antaño volver a los tiempos de nuestros abuelos y terminas ganando en salud y ganando dinero ganando dinero sin tirar tanto dinero en productos que solo perjudican bueno todo eso es un mundo por descubrir pero no podía empezar hoy sin llamar la atención a eso viendo lo que hay en uruguay y ya me imaginaba que me iba a encontrar algo similar aquí por lo tanto que corra la voz ok cambia ya me faltaría un coletazo al final no cambia ya de una vez por todas ¿no? ¿cuántos cambios estás dispuesto a hacer en tu vida? ¿cuántos queréis cambiar de marido o esposa? a veces es muy sanador llegar a casa y decir me apetece un cambio ¿por qué no haces la maleta y te vas y buena suerte? ¿no? ¿cuántos queréis cambiar esos adolescentes que están ahí peleándose creándonos tensión en casa? ¿cuántos tenéis adolescentes en casa? unos cuantos ¿cómo está el panorama? ¿está difícil? ¿está duro? ¿con la tecnología? ¿están ahí todo el día? ¿no? ¿qué difícil momento que es para todos realmente? ya lo dijo Albert Einstein hace años en su tiempo de que cuando la humanidad se perdiera lo que es el contacto humano y se sustituyera por la tecnología ¿qué pasa? ¿estamos todos conectados? conectados con internet pero espiritualmente estamos fuera de cobertura esa desconexión es lo que crea sufrimiento esa desconexión te desconecta de tu ser de tu camino de tu propósito en la vida hay que volver a entrar en cobertura como dije en el libro despertad humanos no hay tiempo no queda tiempo miremos ahora cómo está la humanidad cómo están los países en conflicto cómo está el clima crisis en todos niveles riesgo para el planeta tierra hubo una manifestación juvenil hace pocos días que están los jóvenes ahí fuera gritando diciendo queremos salvar el planeta que es lo que estáis haciendo mirad el cambio climático y hubo una huelga mundial mi hija estuvo ahí en la huelga también total para no ir a clase la huelga ellos son conscientes de lo que está pasando porque el mundo del futuro les pertenece nosotros que ya estamos entrados en años quizás no no vayamos a estar aquí pero qué mundo estamos dejando para nuestros hijos y nuestros nietos chiquitines qué les esperan y qué nos vamos a quedar ahí sentados esperando que alguien más arregle el mundo nuestro trabajo es poner el enfoque sobre qué es lo que queremos para este mundo no a salir a manifestar a criticar a protestar contra lo que están creando en este mundo como dijo madre teresa calcuta saldré a participar en una en una manifestación a favor de la paz y no en contra de la guerra es un pequeño matiz pero el universo nos acompaña donde tú pones tu atención ahí va tu energía co-creadora si tú pones tu atención sobre lo que crees y quieres y deseas como sea este mundo en el futuro el universo dice comparto eso y lo expande pero si tú piensas no quiero guerra no quiero conflictos no quiero crisis el universo que no entiende el no dice comparto toma lo expando y vas a tener más de lo mismo entonces tenemos que unirnos estar dispuestos a tomar las riendas y decir como colectivo creamos una conciencia colectiva de lo que queremos y no de lo que no queremos entonces yo creo que otro mundo es posible yo creo que somos capaces de crear ese otro mundo yo creo en la humanidad yo creo que vamos a despertarnos a tiempo porque ¿qué pasa? que cuando decidimos hacer los cambios tú tienes que ser el cambio empieza por ti mismo empieza por hacer esos pequeños cambios en tu casa tu conciencia la ecología de tu casa separando ¿no? los cubos la basura empiezas a gastar menos ¿no? menos plástico más conciencia es un pequeño cambio en tu vida pero ya estás dando el ejemplo a tus hijos quien viene a visitar tiene que adaptarse a tus cambios y si no le gusta que se quede en su casa decides en mi casa ya no se fuma en mi casa ya no se entra con perfumes respeto y luego la gente dice ay que bien si está aquí si yo he hecho el cambio tú también puedes hacerlo pero ¿quién quiere ser siempre el primero en dar el paso? no queremos ser diferentes tenemos miedo al que dirán porque tú eres diferente yo digo yo me siento tan feliz de ser diferente y que digan lo que quieran yo soy feliz estoy haciendo mi vida a mi manera te llaman lo que te llaman porque te da paz entonces ¿qué vas a intentar complacer a todo el mundo? no me complazco a mí misma si tú entras en mi territorio yo pongo mis reglas y tú vas a adaptarte yo voy a tu casa me aguanto me adapto a tu territorio porque es tu espacio respeto pero alguien tiene que dar el primer paso y esto es lo que da miedo ¿quién será el primero en levantar la mano? ¿no? dices yo ay no ¿no? ese sentimiento de hacer el ridículo ¿verdad? y además hay una frase que dice el clavo que sobresale recibe el martillazo entonces si no damos ese paso seguiremos viviendo y haciendo lo que estamos haciendo hasta ahora al igual que el paciente de cáncer si no hace un cambio en sus hábitos seguirá teniendo más de lo mismo entonces si queremos ver cambios en este mundo tenemos que avanzar hacia el cambio pero no esperar que otros lo hagan por nosotros tenemos que movernos en la acción y hemos escuchado muchas teorías hemos escuchado a grandes maestros a iluminados que dan el discurso y todo suena tan bonito pero ahora toca mover el pompis toca moverse uno mismo toca ser tu propio maestro y no seguir a ese que va con la túnica y sus discursos por ahí toca cambiar aquí dentro tu sentir tu manera tu manera de pensar tu manera de hablar si vas por ahí todo el día hablando de la crisis si vas por ahí hablando de conflictos de problemas de lo mal que está el mundo que va a hacer el universo toma más de lo mismo lo único que se encarga el universo es expandir lo que dices y lo que piensas y vivirás tu versión de más de lo mismo y que vas a hacer quejarte más entonces como vamos a pensar como vamos a hablar es curioso no como como se dice Dios los crea y ellos se juntan si tú te atreves a dar ese primer paso y empiezas a actuar de forma diferente es curioso como algunos de sus amigos de toda la vida de repente dicen uy se ha vuelto picho raro y se va y luego ya continúas con tu nuevo rollo y otros se van ¿por qué? porque están incómodos tú estás en otra vibración otra conciencia y les incomodas encuentras más felicidad más salud más abundancia más dinero más éxito más todo y ellos se incomodan empiezas a moverte en la conciencia y haces caridad haces vida humanitaria y ellos se encuentran incómodos porque no lo hacen ¿y qué hacen? te van a criticar van a hablar mal de ti te van a desacreditar ¿y qué? ¿y tú qué vas a hacer? ¿sentirte mal? ni caso seguir avanzando y seguir buscando y disfrutando de tu nueva felicidad y esos amigos que toman nuevo camino vendrán otros afines a ti porque Dios los cree y ellos se juntan y por afinidad de vibración de conciencia se unirán a ti y de repente después de haber sentido esa soledad porque tus amigos de toda la vida tu familia de toda la vida te habían abandonado de repente tienes un río de gente que te quiere seguir y ya no estás solo pero tienes que pasar por esa fase de desapego y eliminación de resistencias y esa es la clave para los nuevos tiempos atrévete a ser tú atrévete a seguir tu sentir pero no intentes juzgar a nadie ni arrastrar a nadie simplemente lo ir y tu vida estará en constante cambio transformación ¿no? por eso no te aferres ni te apegues a nada ni a nadie porque si quieres evolucionar todo tiene que fluir y ser flexible y sin ¿no? insistir ni en empeñarte en que tiene que ser así de esa manera y tiene que ser por ahí y con esa persona y te causa frustración no alcanzan tus expectativas no llegas a alcanzar las suyas y estás todo el día peleándote contigo mismo insatisfacción frustración infelicidad e impotencia ¿qué desastre de ser humano soy yo? cancelar rectifico soy maravilloso soberano precioso lo que sea te enamoras de ti mismo delante del espejo por la mañana y dices buenos días te deseo un día fantástico feliz glorioso eres precioso wow que suerte que tiene el mundo de tenerme aquí presente eso sí que es es un despertar motivador ¿verdad? ¿no? claro no mires atrás para no ver la celulitis mira siempre por delante sobre todo a partir de los 50 años jamás mires atrás es un peligro tener un doble espejo salvo que tengas un adolescente que viene detrás y dice ay por Dios mamá mira toda la celulitis que tienes ahora yo también te amo hija mía te adoro ya verás cuando tengas 55 años como tu madre que está divina de la vida está ahí para recordarte y hurgar en tu pelo para decirte tienes que teñirte mamá se están asomando las canas otra vez que pareces una indigente ¿no? que asquerosa sinceridad que tienen los adolescentes ¿verdad? pero ojo ojo no señales el grano que le ha salido en la frente porque lleva una hora en el espejo petando el grano disfrutando como sale esa bolsa de pus pero no se ve no se le nota para nada pero sí que te viene detrás te dicen ¿dónde está el aceite de árbol de té para desinfectar el grano? pero dicen ¿para qué hija? no porque creo que me ha salido un hongo aquí en la uña que injusta es la vida ¿por qué los hombres no tenéis celulitis? yo creo que en eso tendría que haber cambios ¿no? al universo decir a ver universo ¿por qué ha sido tan injusto con las mujeres? claro ellos cuando les ves desnudos por detrás y ves ese pompis tan perfecto con esas formas y esos hoyuelos tan sexys cuando aprietan el pompis ¿no? y tú cuando aprietas el pompis solo ves piel de naranja como abulta muchos hoyuelos muchos muchos pero como no los ves ¿qué más da? este es el perfecto mantra cuando ya pasas a los 50 años ¿qué más da? mira cómo está el mundo ¿qué más da? yo soy feliz ¿para qué hacer cambios? sí yo los estoy haciendo así que ¿qué más da? no me des prisas ya he alcanzado los 50 años estoy en la otra mitad ¿no? como voy a vivir 100 pues mira ya he cometido muchos errores pero ¿qué más da? perdonar olvidar y aceptar lo dice Susan Powell siempre así que bueno ¿qué más da? dejar fluir siempre digo que nunca 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 falte el humor porque ese es nuestro motor necesitamos vivir esos momentos de oh desvelénate ¿qué más da? hoy soy feliz qué bueno me pueden echar toda la porquería que quieran y me da igual y otro día te levantas y dices oh ¿qué ha pasado? ¿esa soy yo? tengo una amiga que da fantásticos consejos siempre ¿no? y cuando le pides esa sinceridad también te la da pero según la cara que le pongas en el momento le dices no tengo tanta cara de jet lag ¿verdad? y le estás invitando a que te mienta un poquito entre dientes ¿no? pero recuerdo ese día que una señora mayor se levanta y se mira en el espejo desnudo antes de entrar en la ducha y ve como sus pechos caen su pompis deformado los dientes fostizos en el vaso en remojo ¿no? el pelo que se le ha quedado como hilitos de nada la barriga y se mira a sí misma y empieza a llorar y se acerca a su marido y dice mi amor hoy es un día de estos mira como estoy mira los pechos mira el pompis mira esta cara mira como me cuelga la piel mira los pelitos como se me han quedado mira las moñejas aquí mira hoy es un día que necesito que me digas algo hermoso y le mira y le dice cariño tienes una vista perfecta el cuerpo cambia tenemos que aceptar esos cambios que vienen con la edad ¿a quién vas a engañar? la edad está ahí los años están ahí la gravedad está ahí salvo que seas muy zen y haces el pino todos los días te pones la cabeza abajo los pies para arriba a ver si compensa un poquito la gravedad a ratos muchos y muchas no quieren aceptar esos cambios y prefieren pasar por por un quirófano para adaptarse aceptar uno avanza pero gracias a Dios hay medicina de estética cirugía pero ¿sabes que cuando una persona transforma su cuerpo de forma artificial la misma vibración sale ¿cuántas veces has visto a una persona estéticamente muy modificada pero por mucho que pase por el quirófano su vibración de su edad sale igualmente aunque tenga ochenta años y aparente cuarenta y has visto aquella señora con todo su saco de arrugas con una gran sonrisa y unas carcajadas y la ves hermosa te hace reír te inspira ternura y no ves las deformidades en su cuerpo no ves que hay algo feo en su cara en su cuerpo o esa persona que tiene un enorme sobrepeso le adoras y le amas por lo bien que te sientes en su presencia a pesar de su físico ¿por qué nos estamos siempre mirando y comparando continuamente cuando simplemente somos seres humanos divinos maravillosos con nuestro carácter con nuestra personalidad con nuestra esencia con nuestro ser todos interactuando ¿por qué tanta necesidad de competir o aparentar lo que no somos? y llegó la maravillosa moda de dejarse las canas que libertad que bonito es fantástico quieres dejarte las canas y poco a poco poco a poco poco a poco qué bueno inventaron las mechas californianas con lo cual permite llevar dos colores a la vez canas y lo que tenías antes antes si dejabas esto es que qué ordinaria qué horror como si ibas ibas a dejar dos centímetros de canas y el resto oscuro o rubio qué bueno que se inventan esas modas que permitan que la mujer siga siendo quien es ella y sin ser señalada y admiro y veo esas mujeres tan hermosas a partir de los 40 que deciden dejar sus canas deciden no pintarse la cara yo he pasado por fases y digo ahora sí ahora no viene mi hija y dice mamá qué horror no te va a salir un novio con esas canas o una amiga que dice Susán no te eches un novio joven porque tiene muy buena vista entonces te ven las arrugas te ven las imperfecciones y digo ese es el problema de los novios jóvenes más jóvenes que tú que ven más que tú entonces el ser humano da mucho de pensar pero tiene esa enorme resistencia a los cambios si de golpe y porrazo te dicen tienes que abandonar tu hogar e ir a vivir a otro país piensa qué te dejarías y qué te llevarías qué es importante para ti cuál es la prioridad en tu vida serías capaz de dejar todo lo material y siempre solamente llevarte quizás una maleta con lo más urgente o es de más importante para ti lo que va a quedarse aquí cuando tú te marches aliar cuando se terminan tus días qué te llevarás el día que te mueras es importante entender que venimos aquí a disfrutar a ser felices a compartir amor y sonrisas y carcajadas y lágrimas y sentir y vivir la vida tu vida eso es lo importante tu reputación qué más da cuántos de vosotros habéis perdido repentinamente a una persona un amigo una amiga un padre una madre un hijo que no lo esperabas y de un día para otro ya no está y no te lo esperabas y si a ti te pasa eso y estás fuera de tu cuerpo mirando atrás qué dirías ojalá hubiese hecho más esto y esto ojalá hubiese comido más chocolate ojalá hubiese abrazado más ojalá hubiese trabajado menos ojalá hubiese viajado mientras podía ojalá hubiese realizado mis sueños ojalá hubiese estado fuera de casa y no detrás del ordenador viendo internet todo el día ojalá me hubiese sentido más vivo nunca es tarde para hacer ese cambio porque tantas personas pierden la vida lo que es vivir y sentirse vivos porque están enganchados a la tecnología a internet cuántos de vosotros os sentáis y decís va venga diez minutos y os engancháis y ya han pasado diez horas ni te has levantado para ir al baño a plazas ni para comer y cuando miras el reloj los ojos los tienes así y el cuerpo acartonado y te levantas y no puedes ni caminar recto y ves que ups cuántos de vosotros os habéis enganchado a mis videos cuántos de vosotros os acostáis conmigo mal muy mal el sexo es mucho mejor que engancharte con videos de la pava no cuántos de vosotros en pareja os acostáis y ponéis un video mío cuando me dicen eso digo no eso es terrible yo no quiero ver nada no quiero estar en vuestro dormitorio entonces estáis ahí en la cama y yo al otro lado perdón que participe son realidades en nuestra vida y nos dejamos llevar sin darnos cuenta de todo lo que nos estamos perdiendo ¿no veis que no tiene sentido? a veces me he pensado imagínate que aterrizo una nave espacial y bajan unos extraterrestres aquí en Buenos Aires ¿no? ¿qué pensarían? ¿no? ponte en esa situación esa tiene la respuesta ¿tú has visto alguna nave espacial? ¿algún extraterrestre? ¿sí? ¿quieres subir aquí a contarme alguna cosita a toda esta gente? ¿no? ¿has visto alguna nave espacial? ¿no? ¿o en tus sueños? ahora imagínate un marcianito que viene aquí y vea toda esta gente ¿qué pensaría? mira esta loquita que hace ahí en el escenario hablando 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 ¿no? miraría y dice ¡qué diferentes que son! ¿no? ¿y por qué esa gente echa químicos desde el cielo sobre los alimentos que luego van a comer eso es una locura ¿habéis visto la película? ¿cómo se llama? el planeta libre ¡ay! buenísimo ¿no? que los están ahí arriba en el cielo en un lugar en un planeta y dice unos voluntarios para ir al planeta Wichi Wichi y se levantan unos cuantos muy bien apuntados unos voluntarios para ir al planeta Chuki Chuki yo 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 muy bien muy bien un voluntario para ir al planeta Tierra entonces ¡eh! venga un voluntario uno solo para ir al planeta Tierra entonces ¡oh! entonces empiezan a hacer preguntas ¿todavía llevan coche carro con gasolina? pues lamentablemente sí ¡oh! ¿todavía echan pesticidas y químicos sobre las plantas y las cosechas? sí ¡oh! como que qué atrasados que son ¿no? te hace reír es una película buenísima con un mensaje fantástico y se llama El planeta libre y vale la pena verlo y tiene otro título que se llama La Belle Verte en francés ¿ok? lo podéis buscar pero te hace reflexionar sobre las locuras que hacemos entonces cuando te ves desde afuera es cuando te hace pensar esto lo voy a cambiar o por ejemplo una reflexión trabajas o convives con alguien que hace cosas que te que te horrorizan y tú le ves y criticas y mira fíjate como hace esto lo otro y tal hasta que llega alguien y dice tú haces exactamente lo mismo y luego te ves como en el espejo y dices pues es verdad y sobre todo cuando es tu hijo ¿no? o tu pareja o haces lo mismo que hacía tu padre o tu madre y en ese momento dices voy a cambiar eso ya porque te lo han puesto de espejo por eso es tan importante siempre hacer la autoreflexión mirarte observando a los demás cuando tú cambias tu entorno cambia cuando tu entorno cambia tu mundo cambia pero tu mundo no es el mismo que el mundo de los demás porque tu mundo se verá a través del prisma que tú utilizas para ver esa realidad que tú estás creando y proyectando ahí fuera si no te gusta tu mundo tú eres el responsable ¿te gusta tu mundo? ¿te gusta tu vida? ¿te gusta cómo eres tú en presencia de las personas? uno de los mayores piropos que te pueden decir es me encanta quién soy yo cuando estoy contigo y que una pareja puede decirlo a su pareja ¿no? me encanta cómo soy yo en tu presencia tú sacas lo mejor de mí por eso estoy a gusto contigo me apetece pasar tiempo contigo porque me gusto a mí mismo cuando estoy contigo no puedes decir tú no me haces feliz eso es imposible nadie te tiene que hacer feliz tú tienes que aprender a adaptarte a ser feliz con las personas que interactúan contigo porque el universo te da en cada momento todo lo que necesites para ser feliz lo único es que no lo ves porque pones ahí el telón delante te niegas a verte a ti mismo por eso las lecciones nos bombardean todos los días y todos tenemos a ese alguien que nos echa el pulso y está ahí por algo para aprender para avanzar para ser más tú y a veces es necesario que estén ahí dándonos constantemente para que transformemos para que cambiemos cosas dentro de nosotros mismos nos vamos adaptando nos sacan de la zona de confort ¿qué pasa si no tienes ese botón que nadie te va a tocar te acomodas te quedas en la zona de confort no hay un estímulo para cambiar te has acomodado estás bien pero luego te aburres como una ostra necesitas el estímulo ¿no has conocido alguna persona quizás en tu vida que constantemente está ahí dale 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 y como que si no hay un poco de marcha de discusión buscan excusas para que haya discusión y dices que parece que tiene adicción a las discusiones que esa persona es una persona inquieta necesita sentirse con el motor a tope en marcha o lo bien que se está en el silencio y la tranquilidad a ratos pero luego llega un momento que mucha tranquilidad mucho zen mucho paz y amor quieres un poco de guerra ¿no? es como cuando tienes confort digestivo que te aburre necesitas pecar un poquito y dices va venga tanta vida sana tanta vida sana todo combinado todo perfecto alimentación consciente menús conscientes ala ala que tengo ganas de pecar y te vas por ahí y te compras un helado de grande de esos y dices bien un cardenarillano por si acaso ya la vas pero lo disfrutas y venga caramelo salado dulce de leche no sé ya sabes ya sabes lo que viene después y te lo has ganado que va a pasar barriga hinchada pedorreo una sinfonía de pedorreo y vas al baño y luego dices ¿por qué habré hecho eso ayer? bueno venga va que me he portado mal ahora me voy a portar bien voy a modificar mi alimentación para el resto del día para limpiar igual estás una semana limpiando tu pecado pero te has dado permiso para salir de la zona de confort y no puedes quedarte ahí con esa rigidez de tus normas tus reglas pero hay que tener conciencia al mismo tiempo has hecho ese cambio queriendo te has fastidiado queriendo y lo has disfrutado queriendo ole que bien el pedorreo que más da ya se me pasará entonces entras en el modo flexibilidad yo me convertí en flexitariana me adapto voy a los lugares pues me gusta probar cosas nuevas también ¿no? y peco y me sano peco sano quien nunca ha pecado que tire la primera piedra pero no hacia aquí venga vamos a abrir ahora sesión de preguntas sobre cualquier tema y así vamos a interactuar un poquito así cambiamos busca alguna guapa por ahí ya verás como enseguida encuentres venga quien se atreve a ser el primero por ahí por ahí por ahí aquí hay aquí hay sí a donde quede sí adelante ¿cómo vamos? ocho y media ocho y media ya sí qué bien hola buenas noches ¿cómo va? ¿quién me habla? Ana acá ah ya te veo muy bien ¿de dónde vienes Ana? de Luján venimos una combi de 15 ¿de dónde? Luján ¿Luján? ¿dónde está eso? acá en Buenos Aires ah sí ok bienvenida 60-70 kilómetros la pregunta es el jabón de la ropa ¿por qué lo cambiamos? ¿el jabón? para la ropa para la ropa sí para la en el libro de Cambia Ya hay recetas para para utilizar sustancias naturales con bicarbonato vinagre aceites esenciales pues hacer ahí un menjunje o puedes utilizar no sé si aquí están las bolas de helioitas que son como piedrecitas de cerámica y eso hace que puedes reducir a un 10% el uso del jabón entonces se pone la lavadora y así echas mucho menos del jabón convencional y así no hace falta utilizar suavizante para la ropa que es un olor menos ok pero en el libro Cambia Ya tenéis un montón de recetas y recursos adelante buenas noches buenas noches mi nombre es Javier y quería preguntarte cuando hacemos el tercer nivel pues te voy a contar habrá que ahorrar dinero porque en el curso que dimos en México una señora recibió un mensaje que dijo yo no quería decir nada pero me acaban de decir desde el más allá dile a Susana tercer nivel Atlanta y digo Atlanta no podría ser un poco más cerca Atlanta los Estados Unidos uy dije muchas gracias por el mensaje voy a pedir confirmación y como arriba me llaman Doña Confirmaciones pues así es pues al día siguiente ya nos íbamos de al aeropuerto nacional para tomar un vuelo para ir hasta Ciudad de México y cuando estábamos en ese aeropuerto en León de repente en el camino llegando al aeropuerto pasa un camión gigante y en letras gigantes al lado ponía Atlanta y digo uno primera señal que fuerte todos que fuerte que fuerte una grúa que se llama Atlanta pero en letras gigantescas vamos al aeropuerto y estamos haciendo la fila para facturar las maletas para para ir a Ciudad de México se acerca un señor de la nada vestido con un traje así oficial del aeropuerto y se acerca a mí y me dice me pregunta ¿qué vais a Atlanta? y yo pues si en este aeropuerto no salen mis vuelos para Atlanta pero claro me quedo en shock como no, no vamos a Ciudad de México dice ah entonces es la fila correcta pues ya lo sé si hay un un monitor ahí que pone Ciudad de México y claro este señor ¿de qué planeta vino? ¿qué vais a Atlanta? y claro todo el equipo nos quedamos ahí con la boca abierta y dijimos dos subimos al avión cada uno se coloca en su sitio y yo me pongo a ver alguna película y uno del equipo Julián se levanta y viene y dice ¿has visto las series que echan? no que normalmente no miro las series en el avión dice abre la pantalla serie Atlanta digo bueno ¿será que va a haber un curso en Atlanta? llego a casa y veo que mi hija había hecho una pintura todavía no era adolescente del todo todavía me quería y había hecho un cuadro de un águila impresionante es gran artista que maravilla y comunico con mi fundación y digo no os lo vais a creer la señora que recibió el mensaje tercer nivel en Atlanta tres señales wow mira regalito de Joana que bonito y Emilio nuestro vicepresidente dice Susana acabo de ver has visto el escudo de Atlanta una águila cuatro digo venga voy a revisar los mails y voy mirando mails voy mirando mails y de repente veo una una señora dice hola Susana tú no me conoces pero he pensado que sería interesante comunicarte que en mi ciudad acaban de construir un estadio maravilloso que parece una flor de loto y el estadio se abre así y se cierra como una flor de loto así que si algún día te apetece venir a Atlanta y así Atlanta mira en menos de 48 horas yo tenía 5 señales sobre Atlanta los de arriba deben de estar ahí me andas la risa como dice es suficiente Doña confirmaciones así que cuando tenga a lo mejor no tiene que ser la ciudad de Atlanta puede ser un estadio de fútbol que se llama Atlanta un polideportivo que se llama Atlanta aquí hay hay la que acaba de soltar aquí hay pues por algo tenías que hacer la pregunta aquí hay donde en Buenos Aires encima wow bueno jefe ya bueno cuando tú digas de todas formas que si cae el dato pues se avisaría de todas formas ya sabéis que vuestra capacidad de segundo nivel es increíble es maravilloso pero si los de arriba consideran que hay que dar más y si el mundo está preparado pues saldrá saldrá ese curso en algún momento pero lo del dato de Atlanta me hizo mucha gracia ok así que tomad nota igual no hay que viajar además el aeropuerto de Atlanta no me gusta no hay un lo que tienen ahí es una cosa que se llama una pecera donde ponen humanos no cuando ven a alguien que no les cae demasiado bien les colocan en la pecera les hacen 20.000 preguntas y entras ahí no sabes si vas a salir nunca casi perdimos una compañera en la pecera en un viaje cuando íbamos a Michoacán tuvimos que pasar por Atlanta y fue bastante desagradable ok pues mejor que no sean en Atlanta City venga otra pregunta hola hola Susan hola que me habla que divina llegaron las mellizas acá estamos con mi hermana ¿de dónde vienes? de Pueblo Ester Susan Pueblo Ester ah sí ya te conozco pero vinimos tres sí nos vimos ahí en Madrid y en toda la clase dice que yo soy argentina y digo sí ¿dónde eres? dice de Rosario y yo dije yo tengo amigos en Pueblo Ester digo somos de Pueblo Ester y conocen a mis amigos en Pueblo Ester ya los conocimos ay qué buenos y bueno me traje a algunas chicas de allá de Casilda de Pueblo Ester de Arroyo Seco de Rosario de todo lo que había en la ruta Dios lo crea y Dios se junta qué maravilla somos trece y en este grupo hay gente que solamente vino a escuchar a Susan Powell no sabe por qué pero me hice una pregunta hace un rato ¿qué son los cursos Zen? primer nivel segundo nivel y pasamos a la pregunta los cursos Zen son cursos que llevamos como treinta años impartiendo que se basan sobre el control del sistema nervioso uno aprende a ser uno mismo aprendemos sobre el sistema de los chakras aprendemos a hacer respiración consciente aprendemos a meditar y a la vez aprendemos a atender el sistema nervioso el cuerpo físico las emociones y controlar nuestra vida es una herramienta maravillosa que siempre damos a costo cero y ayudamos a que las personas tengan una herramienta para sobrevivir en esta sociedad es muy muy sencillo intentamos siempre que sea muy llano aquí en Argentina pues hay muchísimos alumnos de la enseñanza que están formando están impartiendo cursos y yo simplemente soy una bocazas que hablo en internet y soy más visible pero los demás también hacen los cursos a menor escala y os aconsejo quien no lo haya aprendido que tengan esa oportunidad de investigar son muy cortitos pueden ser primer nivel de tres a cinco días a veces hay formadores que lo hacen en tres días son dos horas por día y otros que lo prefieren hacer en cinco y segundo nivel lo mismo y es una joya a mí me cambió mi vida y me encanta compartir los cursos ok así que just do it encantada ok hola que tal buenas noches a todos buenas noches susan vengo de merlo san luis 1200 kilómetros hice para venir a verte no te conozco prácticamente vine porque una amiga mexicana me dijo que eras increíble y vi solo un video tuyo y lo comprobé así que prácticamente no te conozco pero quiero saber qué opinas sobre la alimentación consciente respiración consciente prana si alguna vez lo hiciste qué opinas de eso esa es mi pregunta sobre no ingerir alimentos y alimentarse con la respiración consciente que no ingirir alimentos y y alimentarse con la respiración consciente o sea del prana sí hay personas de hecho que llevan años sin comer existen no los alumnos zen utilizamos la herramienta de la respiración con conciencia que es una manera de aportar prana energía al cuerpo y de hecho si hubiese por ejemplo una catástrofe y no hubiese alimentos ni bebida un alumno zen puede sobrevivir sin comer ni beber y normalmente decimos si nosotros si diese esa situación daríamos nuestros alimentos a personas que lo necesiten como los niños los ancianos o las personas que no tengan esa capacidad yo personalmente he hecho un ayuno largo en en las montañas de Montserrat estuvimos ahí como diez días sin comer sin comer nada llevábamos de excursión íbamos a caminar entre diez y doce kilómetros al día en las montañas con una botellita de agua que a veces ni terminabas eso sí a las seis de la tarde y no utilizábamos ningún tipo de técnica en aquel entonces lo hacíamos para compartir para sentir cosas diferentes y fue espectacular yo por ejemplo tengo el hábito sobre todo cuando estoy en casa de practicar lo que se llama ayuno intermitente ¿alguien aquí conoce el ayuno intermitente? ¿sí? me va de maravilla y te da mucha libertad y tienes mucha más vitalidad ¿en qué consiste? consiste en por ejemplo terminar de comer a las nueve de la noche y no comer nada en las próximas dieciocho horas o sea desde las nueve de la noche hasta las nueve de la mañana bueno prácticamente estás durmiendo la mayor parte y luego sumas unas horas más para completar dieciocho horas hasta las tres de la tarde no como pero sí bebo líquido puede ser un jugo puede ser agua puede ser un té te levantas te apetece tomar un tecito calentito y luego ya a las tres de la tarde es la comida ¿no? y llega un momento que tu cuerpo te lo pide entonces de la franja desde las tres de la tarde hasta las nueve de la noche es tu rato de ingerir alimentos y el intestino se pone a funcionar pero las dieciocho horas que no estás ingiriendo sólidos tu cuerpo se limpia se desintoxica y hay un ahorro energético en general entonces es algo muy saludable y te mantiene con mucha claridad mental y a la vez aprovechas ese descanso fisiológico para meditar para conectar para tener más lucidez te inspiras más y no estás tan esclavizado con la comida de hecho cuando lo haces te das cuenta de que comemos demasiado y luego ves a la gente metiéndose unos bocadillos ¿no? venga a comer venga a comer a las nueve de la mañana luego a las doce y venga otra cosa luego la la comida la merienda la cena y luego el cuerpo también acompaña con tanta comida hace poquito hace dos semanas estuve en las islas canarias compartiendo con mis padres con mi hermana y claro típicamente bajan al desayuno y que hay huevos bacon morcilla tostadas el zumo y los bollos los dulces ¿no? y se ponían platos y platos y platos y yo delante de mí el jugo el jugo verde el zumo o como mucho en esa isla hay mucha papaya me encanta la papaya y me ponía unos platazos de papaya y me decían ¿y solo vas a comer eso? ¿sí? y yo les iba a buscar tostadas y les servía me encantaba y dice ¿y cómo aguantas? y yo pregunto ¿y cómo aguantas con todo eso en el intestino? ¿no? ¿cómo aguantas tú? y claro de alguna manera me miraban con envidia ¿cómo puedes hacer eso? entonces luego me llevaba al bocadillito para para la la tarde ¿no? para las tres les preparaba bocadillos sanos desde mi habitación que rico que bueno que saludable ¿no? quería que probasen otras cosas toma ahora os sirvo una manzana para acompañar eso y ese cambio cuando te atreves a hacerlo hay que quitar la mente porque la mente piensa no estoy comiendo no estoy comiendo a ver si voy a aguantar ¿no? entonces te prepara también para aquel momento quizás cuando tengas que no comer durante un tiempo yo recuerdo ¿no? cuando te decían tenemos que hacer una analítica y tienes que presentarte en la clínica a las ocho de la mañana en ayunas ¿no? y ya comías a las doce de medianoche por si acaso te ibas a desfallecer a las ocho de la mañana hasta que no te sacaban las ¿sí o no? y llegas ahí y ya estamos como que que me sacan sangre ya por Dios que necesito comer ¿no? que es una cosa demente ¿ok? entonces el ayuno es maravilloso el semiayuno el ayuno intermitente ayuno de frutas en el libro Menús Conscientes hablo de esos esos temas y conocí un chico en Barcelona que llevaba años sin comer y pasó una cosa muy curiosa no me acuerdo del nombre pasó una cosa muy curiosa se le cayeron todos los dientes y crecieron nuevos dientes cosa de dientes de adulto se reemplazaban los dientes una cosa increíble y tú hablabas con él y ¿no? entonces un día de golpe y porrazo decidió creo que voy a volver a comer ¿no? y sabía que podía comer o no comer a su antojo por puro placer ¿no? así que hay casos hay casos muy interesantes y el cuerpo humano es impresionante tiene el poder de adaptarse ok muchísimas gracias un placer un placer que bien de ver a los pequeñitos venir aquí ¿os aburrís conmigo? chicos ¿ya os vais? es increíble cuando ellos hablan a veces me escuchan y luego te sueltan ¿queréis decir algo chicos? ¿tenéis alguna pregunta? ¿os pasamos el micrófono? ¿no? ok ¿qué tal Susan? buenas noches por ahí mi nombre es Rodrigo bueno gracias ¿de dónde vienes? yo vengo de Moreno zona oeste acá son 40 kilómetros no es mucho gracias quería hacer una consulta lo que tiene que ver con votos de escasez cambio de mentalidad me atendí haciendo registros acá chicos me mandan a meditar ¿sí? en las meditaciones llego a ver algunas cosas vamos a trabajando y siempre me termino cayendo en la misma historia ¿no? como hay un bloqueo algo que tenga que ver con lo hice atender con biodicodificación así como como si fuese una mentalidad como heredada pero no puedo descubrir el origen no lo puedo hacer consciente por ende me cuesta superarlo y bueno algún consejo ¿qué quieres realmente? poder llegar a sentir la abundancia hago hice la magia hago ejercicios medito y siempre en el fondo no la siento cuando buscas algo y deseas algo con ansias y tienes la necesidad imperiosa de sentir o ver o captar algo lo bloqueas ¿qué hay que hacer? hay soltar no buscar nada cuando no buscas y no esperas nada no hay resistencia y puede llegar a ti porque de hecho en esta vida en el estado cuando uno entra en el estado de conciencia y deja fluir y suelta es más soltar que acumular a uno le llega lo que le corresponde según su nivel de conciencia y cuanto más suelta y menos apego tengas antes te llega lo que te corresponde ni más ni menos pero cuando uno busca 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 ¿no? y tiene la necesidad de sentir algo a ver algo a ver no logro no logro más bloquea porque no puede entrar entonces sí que es un bloqueo entonces simplemente mira te digo una cosa cuando yo empecé a meditar yo escuchaba en clase los alumnos yo en mi meditación he visto un ojo yo en mi meditación he visto el arcángel Gabriel abrir sus alas y no sé qué entonces yo he visto a mi abuela fallecida otro ha visto luces y colores y no sé qué y dice yo no veo nada qué envidia yo quiero ver aunque sea ¿no? Indiana Jones presentarse o Richard Gere darme un beso o lo que yo quería ver yo quería ser como los demás ¿no? sí, sí entonces yo recuerdo los años cuatro años que yo estaba sentada en la silla en mi posición podía sentarme en la posición del loto aunque me dolía yo voy a hacer la posición del loto con los tornillos torcidos y yo ahí estoy meditando de verdad ¿no? diciendo venga vacía la mente tengo hambre no, no, no vacía la mente habrán pasado cinco minutos ya no, no, no no estoy pensando de verdad de verdad que estoy meditando me duele el pompis que no veas no, no, no ¿sabes? entonces había todo ese diálogo esa lucha intentaba incluso visualizar a ver si veía una flor de loto explotar en mi chakra 6 veía videos y me imaginaba todo lo que tenía que hacer todo aquello que explicaban mis colegas de clase ¿no? y luego me pensé llega un momento después de cuatro años de tanto intentarlo y dije mira que sea lo que Dios quiera que sea lo que el universo quiera ¿qué hay que hacer? respirar así mínimo tres veces venga ya vale no voy a pensar nada bueno al menos lo voy a enterrar ya está como si alguien hubiese dado un puff en el cuello a dormir ¿sabes? como los hipnoterapeutas y te vas ¿no? me fui por completo me pegué un viaje estaba como me parecían horas y horas y horas que yo estaba fuera y de repente luego ya volví me pegué una sacudida abro los ojos y yo respiro ¿esto es meditar? ¿de verdad? pero si no he intentado hacer nada he dicho que sea lo que el universo quiera estaba siguiendo las pautas mecánicas de lo que nos habían enseñado de cómo meditar y todo lo que yo había estado intentando en medio estaba bloqueando el resultado entonces para mí fue una gran lección y lo digo a los alumnos si no veis nada no sentís nada es perfecto porque estáis en la nada que es donde hay que estar y luego es cuando ya disfrutas de estar en la nada de no ver nada de no enterarte de nada pero tienes los ojos cerrados estás cumpliendo el propósito de meditar y algún día algún día vas a atravesar la nada y empiezas a ir como en la película Contact lo habéis visto de Jodie Foster que empieza a ir por esos gusanos por el universo y empiezas a ir y luego ahí es cuando te da canguelis como decimos en español empiezas estás en el vacío en medio del universo y te dicen ¿qué hago aquí? y empiezas a vivir otras experiencias y te sientes así de chiquitito de nada y encima aquí abajo en el cuerpo te creas tan grande y en ese momento hay gente que llega a ese momento y chocas con la luz con una luz enorme y te fusionas con la luz por eso dicen hay que ir a la nada para fusionarse con el todo llegado a este punto vuelves llegas a tu cuerpo y dices eso sí que es meditar y no lo que ponen en los libros es el abandono a la experiencia de ser tú de ser tú mismo pero si lo buscas lo bloqueas y todos como seres humanos tenemos ansias de eso pero no sabemos porque el mayor regalo que te puede ser a ti mismo es no ser nada y ¿sabéis cómo lo se logra en el día a día? lo buscamos a veces incluso con cierta adicción a un acto que se practica donde llegas a la nada ¿cuál es? eso el sexo ok cuando llegas al Big Bang cuando llegas al wow al éxtasis te abandonas por bueno no voy a demostrar aquí porque si no porque me pongo muy teatrera te abandonas a la experiencia y cuando estás ahí con el ajá bueno hay menores ¿no? así que bueno te pones en ese estado te da igual que se caiga el techo encima en ese momento ¿verdad? te da igual quien entre te da igual que suene una alarma que tienes que salir corriendo todo te da igual y por eso la gente se engancha al sexo porque busca ese placer ese gozo esa nada ese nada no soy nada y en meditación se puede conseguir ese estado de gozo y cuando alguien tiene una expansión de conciencia ese momento suspendido en la nada atraviesa la nada y llega al todo es un deleite para el alma que lo único que puedes hacer en ese momento es reírte a carcajadas el jiji la tontería que te da en ese momento de jiji ajá del orgasmo y luego te extraña como no lo veías antes es llegar a ese a ese estado que dices pero si es todo tan evidente como no lo veía es como decir mira el bosque que bosque no lo veo hay tanto árbol de por medio ¿no? un evidente una evidencia plasmante entonces el despertar te lleva a eso a darte cuenta de que hay una evidencia delante de ti que no lo veías porque estabas en las limitaciones de tu mente de tus creencias mentales que todo tiene que ser como tú interpretas a través de tus cinco sentidos y lo que te han enseñado las cosas son así y no puedes pensar diferente que no cambies las reglas que no cambies las normas que tiene que ser así entonces tenemos el vicio de tener resistencia al cambio porque también el mismo sistema no quiere que cambiemos que sigamos todos como ovejitas siguiendo el rebaño y si alguien cambia algo y este eso es ilegal eso no se puede decir ¿y quién me dice que no se puede decir? ¿por qué no se puede decir o hacer si tú lo sientes? si no haces daño a nadie porque no lo puedes decir o no lo puedes hacer yo haré lo que me da la gana si me quiero levantar me levanto si me quiero sentar me siento algo como los niños si quiero hacer piruetas así como ese chiquito que se lo está pasando bomba a pesar del discurso de la Powell él está siendo él mismo con todas las consecuencias y ahora si a mí me apetece hacer yo también puedo ¿ves? mira me lo paso bomba entonces la resistencia a ser diferente la resistencia al cambio entonces cuando llega un momento que dices yo voy a cambiar yo voy a ser diferente yo voy a ser yo misma con todas las consecuencias ahí estás sacando tus garras ahí estás manifestándote como aquel señor que me trajo a su esposa llevaba 30 años bajo el efecto de medicación Prozac y muy 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 adormida ella muy decaída y me levó a su señora al despacho a la consulta y dice vamos a ver si le podemos ayudar se le hizo el reset bueno 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 lo que pasó salió de su cocun sacó su carácter empezó a hacer a ser ella misma se rompió todo ese cascarrón que llevaba al mes viene el señor me trae su señora hola y cuando sale del despacho me dice no se puede revertir el proceso con lo tranquilo que he estado yo durante 30 años ahora tengo una fiera en casa que me controla me manda hacer lo que le da la gana no hay manera ahora tiene un carácter del copón y que no puedo con ella dice perdón tú me la trajiste con todas las consecuencias no hay un botón de off fíjate que se había acomodado pero al mismo tiempo veía que la medicación le llevaba abajo no tenía apetencia sexual no tenía marcha estaba pareciéndose cada vez más a una señora mayor y ¿qué pasó? empezó a ser ella misma se dio el cambio entonces es solo cuestión de elegir de dar el paso el primer paso a decir está bien hasta aquí hemos llegado pero ahora las cosas van a ser diferentes ¿y por qué? porque me dan la gana ya está me hace sentir bien me siento más feliz me siento más yo y lo voy a hacer si anda ya ni te lo crees tú típica frase adolescente ni te lo crees tú pues sí a partir de ahora las cosas van a cambiar porque yo quiero yo elijo y me quieres acompañar bien no me quieres acompañar pues chao serías capaz de hacerlo y ya lo estoy haciendo pues vale y te vas y das el paso ¿qué satisfacción y tu mente estaría haciendo lo correcto? y si lo estás haciendo bien siempre es lo correcto en ese momento puede que mañana cambies de idea pero si hoy lo sientes hazlo porque tu motor lo que te indica lo que es correcto para ti porque te sienta bien a ti es lo que dicta tu alma tu sentir porque siente bien aunque la mente te hace la jugada con el sí pero ni caso normalmente nos equivocamos porque escuchamos a la mente con el sí pero yo quiero lo siento lo voy a hacer pero sí pero y si me equivoco y si no es lo correcto y si meto la pata y si take it easy decimos en inglés take it easy hey calma calma está bien puedes cambiar mañana otra vez no pasa nada alguna pregunta más algún comentario que me voy por las ramas me he animado con los niños susan aquí hay alguien con micrófono sí y luego te pasamos susan después te pasamos susan buenas noches buenas noches de dónde vienes de loma de zamora acá susan que me habla acá 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 susan muy buenas noches y gracias porque vino en este momento de mi vida que estoy atravesando una situación muy lamentable yo padezco de diabetes y de tiroides y me interesó muchísimo su libro quiero saber si con eso me puede ayudar a mejorar mi salud sí el libro de alimentación consciente ya los tengo acá quiero que después me lo firme el libro de menús conscientes cambia ya pero uno de los libros más importantes para todo el público en general aunque el título no lo parezca es el libro el cáncer ah sí sí el libro el cáncer porque ahí hablo sobre la desintoxicación y que la gente tenga la manera también de saber pensar hacia su cuerpo respetar a su cuerpo conocer a su cuerpo y saber hablar pensar imaginar y transformar porque el cáncer es el renacer las mismas letras cáncer también están en renacer ¿vale? hacer el el juego el cambio y hay tanta información ahí que nos saltan alarmas como diciendo esto lo voy a cambiar esto también esto también porque si no todo lo que estoy haciendo me lleva a donde no quiero ir entonces hay la parte espiritual que es la primera parte canalizada y verás que hay tantas cosas ahí que luego relacionas a una diabetes a una enfermedad autoinmune a las alergias y luego aprendes a desintoxicar reajustar y hablo de suplementos nutricionales y en tanto en cambia como en el cáncer ya menciono para para la diabetes gracias gracias susan porque tengo una nena de 14 años y quiero acompañarle mucho más yo soy grande y lo estuve después de grande y quiero vivir para estar bien con ella necesito estar bien por eso vine hasta me fui hasta el uruguay pero no pude llegar hasta donde este estaba pero bueno estoy acá y sé que acá también dan el el reset el toque zen y me voy a contactar con los chicos de acá para poder continuar esto gracias susan muchas gracias ok muy bien todo es posible hay que creerlo no hay que quedar con un diagnóstico un pronóstico médico que luego las cosas son así y punto en el curso fíjate en el curso que hemos tenido en Uruguay había un caso incluso de una de una madre que revertió un autismo en un hijo un caso espectacular que no se oye hemos tenido casos de diabetes incluso en el blog mío hay el testimonio de una doctora ¿lo viste? ok ok una doctora que hizo el curso zen y ella decidió pues iba a hacerse la práctica hizo sus modificaciones y su diabetes desapareció y ella dijo si esto me ha funcionado para mí lo voy a practicar en mis pacientes y se curó un chiquito también que tenía diabetes y me pidió por favor publica esto en tu blog la gente tiene que tener esperanza porque si yo puedo y este chiquito ha podido pues que la gente sepa que hay algo más así que por eso hay que tener siempre esa esperanza ok susan por aquí perdón aquí por aquí 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 sí susan bueno buenas noches y gracias antes que nada porque estés aquí para nosotros mi nombre es susana me acompaña jorge mi esposo y venimos desde entre ríos somos un poco nuevos en este camino así que nuestras dos preguntas básicas es si nos podés explicar un poquito en qué consiste el reset y si los alumnos están capacitados para aplicarlo o con quién deberíamos contactarlos para recibirlo ok primero para poder hacer un reset hay que tener una formación con 100% capacidad y aquí en Argentina hay muchos alumnos que lo aplican en mi blog está la información para poder contactar simplemente poniendo en el buscador compañeros en resets y cursos y ya saldrá esa conexión aquí en Buenos Aires están nuestros compañeros a través de argentinacen arroba gmail.com pero bueno todos los datos están en el blog pero qué es un reset un reset es una hablando claro es una limpieza multidimensional cuando detectamos hacemos un chequeo a los pacientes a un paciente o un alumno y detectamos la raíz de sus problemas en físicos mentales multidimensionales emocionales y detectamos en su campo magnético lleva compañía que puede ser un pariente fallecido un amigo que amaba o como se dice en el universo lo simil atrae lo simil un alcohólico atraerá a alcohólicos muertos un drogadicto atraerá a drogadictos muertos o por apegos y en la familia lo sentimental los sentimientos las emociones los apegos cuando una persona fallece y tiene apego a su familia no se va a su destino a donde debiera haber ido en primer lugar y se queda en espíritu pululando con los familiares y cerca de los familiares en su campo magnético y que pasa si esa persona falleció por un infarto y se queda cerca o moviéndose con sus familiares ellos tarde o temprano van a sentir síntomas similares a lo que tenía esa persona cuando falleció taquicardias arritmias se le agarra el corazón y va al médico y el médico dice no no tienes nada no si si lo siento no estás bien no tienes nada entonces nosotros hacemos el chequeo detectamos esa presencia ponemos las manos y damos la oportunidad a que ese ser fallecido utilice nuestro canal para irse a su destino entonces esa persona queda liberada de esos síntomas que tenía de opresión en el pecho dolor porque ese padre fallecido se ha llevado su enfermedad y deja de infectar en el cuerpo mental en el campo magnético de la persona viva entonces para nosotros es sumamente sencillo y cuando una persona por ejemplo tiene depresión a raíz de la muerte de un familiar pues que está ahí el familiar que no se fue está triste está penada no puede comunicarse con la familia llora la pena y la familia papá no te vayas te amo quédate conmigo protégeme y como se va ahí el padre se está yendo el padre y dice escucha a su hijo y dice pues no me quedo contigo y la gente dice no siento la presencia o la hora del fallecimiento del padre pues justo en ese momento se escucha un ruido en casa o te despiertas bueno salgo aquí en este país estáis bastante abiertos y nos viene de algo como algo extraño pero lamentablemente esa es la raíz de muchas enfermedades se llama una raíz multidimensional por eso digo que si trabajásemos todos juntos en la medicina convencional para introducir el reset como parte de un protocolo para eliminar la posible raíz de una enfermedad pues no habría no habría falta tener tantos hospitales tantos enfermos se podría arreglar entonces hemos tenido tantísimos casos de personas que gracias a un reset han recuperado su vida su salud y muchísimos testimonios de como un reset les ha transformado la vida físicamente mentalmente y a muchos niveles así que un reset que puede durar cinco minutos puede ser lo que necesitabas para transformar para cambiar tu vida ok así que para recibir un reset estamos haciendo en Madrid muchos resets colectivos que es en grupos como aquí donde aquí por ejemplo podemos hacer un reset colectivo si queréis si lo podemos hacer lo podemos hacer podemos coordinar dos grupos los que estáis arriba tendrías que que bajar y hacemos unos minutos un grupo unos minutos otro grupo como despedida final de la charla de hoy podemos hacerlo ok que hora es venga cinco minutos más y hacemos el reset colectivo había por aquí hola hola muchas gracias muchas gracias estoy muy emocionada vivo en Ushuaia a tres mil kilómetros ¿sabes donde queda? mira te digo una cosa en esta vida en esta vida tengo pendiente ir ahí a ver a los pingüinos soy amante de los pingüinos bueno yo te voy a organizar una charla Susan porque yo te escribí un mail cuando te conocí hace ocho meses así que decidí cambiar mi alimentación y de un día para el otro porque yo soy re loca dejé de comer carnes pero todas dije todas y busqué en google te encontré como con todas las ofertas que hay te elegí a vos salí corriendo fui a comprar el libro menús conscientes y dije vamos Ushuaia no es Buenos Aires no podía no no hay todas las verduras no en todo el tiempo no hay todas las frutas bueno que más da que más da yo voy con tal de ver los pingüinos yo voy hago ayuno y ya está bueno prometido te voy a llevar entonces decidí ha dicho prometido si si se hace una promesa hay que cumplirla si lo voy a cumplir es sagrado es sagrado es sagrado ya nos tenemos en el mail y te voy a escribir ok decidí que tenía que comer entonces dije el pan de extrinado empecé a preguntar a todo el mundo porque tenía hambre cuando podía comer esas ensaladas que hacía ¿no? pan de extrinado nadie lo conoce no existe googleé 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 bueno era la pregunta que yo te quería hacer pero después quiero ya que vengo de tan lejos permitime un minutito más en este cambio de alimentación me vengo sintiendo re mal porque no he logrado el equilibrio no sé cómo hacerlo hoy después de varios días de dolor abdominal me fui con la mochila tu librito a una clínica de acá de buenos aires me atendieron y entonces dije bueno sí tengo dolores abdominales bueno me hicieron una ecografía no me encontraron nada pero hasta que vi al médico de vuelta saqué tu libro y dije bueno hoy voy a empezar la dieta de lunes compro esto 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 y empiezo hoy la doctora me mira y me dice tenés que comer verduras hervidas todo lo contrario a lo que decía el libro así que me entregué al proceso y dije voy a hacer eso y vine y dije cómo puedo pedir un turno con Susan me dijeron bueno no 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 y bueno encontré el micrófono después de mucho mucho tiempo y ahora te pregunto cómo se hace el pan de extrinado y cómo logro un equilibrio en esto del cambio de alimentación y de vida cuando hay una disbiosis intestinal hay una revolución porque hay un desequilibrio de las bacterias y cada parte del intestino tiene diferente pH y diferentes bacterias entonces por ejemplo una persona con quimioterapia esa medicación destroza toda la flora intestinal entonces en el libro el cáncer explico cómo restablecer el equilibrio en el intestino porque estamos hablando de los pacientes que ya han llegado a un extremo de disbiosis y trastornos intestinales y necesitan restablecer el orden en su intestino entonces en ese libro hay una parte enfocada en encontrar el equilibrio en el intestino vale por un lado entonces el pan dextrino el pan dextrinado es una manera de convertir el pan lo que es el carbohidrato en dextrinas que son azúcares simples entonces cuando se pasa por un proceso de dextrinar el pan el pan luego queda predigerido se han convertido en esos carbohidratos en dextrinas que es al final de la digestión es a lo que vamos a convertirlo entonces ¿cómo lo podemos hacer? casero fácil compras tu pan integral un pan rico cortas rebanadas lo tuestas en la tostadora que no se queme lo tuestas para quitar la primera parte de humedad y luego lo vas a poner en bandejas en el horno pero un horno bajito equivalente a la temperatura del cuerpo 36 grados ¿vale? lo más similar y lo vas a dejar ahí toda la noche a esa muy baja temperatura y el pan como el mismo proceso de la digestión lleva su parte enzimática pues el pan se va a ir dextrinando y así pues pasadas esas horas pueden ser toda la noche ese pan luego se pone se puede envasar o lo guardas y dura mientras no entre humedad dura meses entonces queda como tostadas y duras rompedientes entonces no se puede comer así hay que para poderlo comer tienes que humedecerlo entonces puedes tomar un tomate y lo cortas y lo friegas como en en Cataluña o puedes echar ajo rascadito así el diente de ajo luego tomate cortado frotado en todo el pan si lo humedece y un buen chorro de aceite de oliva y así ya tienes el pan humedecido y no te vas a romper los dientes o lo puedes utilizar con fruta y en el libro de Menús Conscientes está la receta de mi hija que le llamaba el pastel pastís en catalán entonces era pan dextrin un par de rebanadas hechas zumo como zumo de naranja y si no hay zumo agua mezclado con miel y el pan se hincha como un bizcocho queda blandito pones yogur encima yogur y mermelada de arándanos y tiene el aspecto de un bizcocho un pastelito o riquísimo para poder acompañar con con un plato de fruta como una comida única una comida frugal con postre increíble al final lo puedes decorar pero esa sería la manera como casera de ir probando porque hay panes que son más densos más húmedos más secos es un poquito ver el tipo de pan pero el producto final es pan duro como una piedra en la tostadora es simplemente para quitar la humedad inmediata que lleva el pan cuando lo cortas Susa muchísimas gracias y te pregunto lo último ¿te gustaría cambiar Atlanta por Ushuaia? si dices que sí me pongo en marcha yo creo que tengo que ir a hablar con los pingüinos y a partir de ahí estaré en un estado de gozo y paz y poder conectar es que es uno de mis sueños desde niña adoro los pingüinos tenía pasión por ellos se llenó la casa de peluches y ornamentos y colgantes de pingüinos y cuando mis padres nos llevaban al zoo pues me agarraba los barrotes para ver los pingüinos y no me quería ir y me tiraban de las piernas y yo hablaba de las relaciones que tenían los pingüinos las peleas que tenían los enfados que tenían y me comunicaba con ellos y como doctor Doolittle pues pero de los pingüinos no quería ver leones ni elefantes ¿no? y empecé a caminar como los pingüinos cuando me pusieron la prótesis de cadera así que está pendiente ¿vale? está pendiente y prometido muchas gracias Susan venga una última sí acá acá Susan por favor Susan disculpa ok quien tiene el micrófono aquí por favor ya está hola buenas noches a todos y Susan soy una alumna tuya de Valencia así que estoy justo de casualidad aquí no es casualidad causalidad porque vine a hacerle toques a mi madre que estaba sufriendo un problema de artrosis muy fuerte en las cervicales y no sentía las manos y una llamada de mi hermana que está aquí me hizo como dices tú de golpe coger el teléfono y decir bueno un viaje a Argentina porque necesito estar allí con ella y hace 15 años ya que no estoy aquí pero estoy emocionadísima porque siempre le hablé de ti a mi hermana y a mi familia y ahora podemos estar aquí compartiendo esta noche y quería preguntarte si hago bien haciéndole el toque 7 y 6 por el tema de las manos que no la siente para el sistema nervioso aparato locomotor es chacra 7 el 7 puedes combinar quizás con el 4 para la circulación también lo que es de ella lo que es de ella más que todo es las cervicales con arteritis y aquí me estaba preguntando y aquí me estaba preguntando una chica no sé si tú vas a hacer ahora el toque el reset colectivo el reset colectivo lo prometido es deuda muchas gracias y ya nos vemos otra vez en España ok acá hola primero gracias por venir te estoy esperando hace muchos años te escuché una vez en el jardín de mi casa con los auriculares y me atrapaste mucho 2013 más o menos así que te estoy esperando no sé si viniste no me enteré pero bueno acá estoy ahora me sigue mucho el número 333 y no sé si a alguien le pasa también bueno y quisiera saber qué es porque realmente me pasa que me despierto a la madrugada y me despierto asustada y veo el reloj y son las 333 trabajo en un lugar cuya numeración es 333 y bueno y viniendo para acá también el cuenta kilómetros de mi coche justo miré y cambió de 333 a 334 así que bueno esa es la única pregunta que tengo para hacerte ahora temazo temazo los números uy 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 ok ese es uno de los temas muy muy importantes en el libro atrévete a ser tu maestro cómo reconocer las señales cómo estar en cobertura para reconocer las señales cómo interpretar las señales y luego cuando empiezas a hablar sobre tus señales te das cuenta de que todo el mundo tiene señales parecidas lo que pasa es que muchas veces nos hemos callado las cosas por no caer en lo ridículo o que nos tachen de locos cuántos de vosotros estáis viendo series de números como el 33 o 22 22 11 11 levantar la mano mira el 50% de la clase ¿no? y si os digo que el universo se comunica en matemáticas cósmicas números frecuencias vibración y tú desde otro nivel te mandas señales tienes un contrato con tu ser y para que te despiertes tiene que llamarte la atención y tantas veces quizás en años has dicho me persigue el número 33 qué casualidad hoy he visto dos veces el 33 y empiezas a lo pones en Instagram el 33 otra vez ¿no? pasa un carro y ves el número 33 33 y tú detrás lo tengo otra vez mi número ¿no? y el universo están ahí asomándose a ver el día que se pregunte ¿por qué el 33? entonces es cuando hace click y algún día dices ¿será casualidad o alguien me está intentando decir algo y tu ser dice y el ser dice por fin lo está pillando por fin a ver cómo le hago entender ¿no? entonces un día de la nada tú ves el 33 y dices ¿qué estaba pensando yo justo en el momento cuando vi ese número? y luego lo pillas y dices significa confirmación y tu ser ¡bien! ya está entonces empieza claro igual en un día te han mandado 20 por 33 o 33 por 20 y ni lo has visto otro día lo ves una vez y ¡oh! tanto esfuerzo entonces los números tienen su significado los números repetidos son números maestro también pero también son coordenadas y también los seres de alta vibración tienen su número el 33 es el número de Kuan Yin que es la diosa de la compasión o la virgen del oriente busca ver qué relación tienes con ella ok verás que muchos de sus mantras son de 33 repeticiones ¿vale? investiga investiga Kuan Yin ok y luego pregunta ¿qué hace Kuan Yin en tu vida? ¿quién es Kuan Yin? ¿no? todos somos seres espirituales viviendo una experiencia física y nos hemos olvidado de quiénes somos realmente y venimos a recordar quiénes somos realmente y qué hacemos aquí todos juntos ¿por qué aquí ahora en este momento ¿por qué estamos hablando de este tema? ¿por qué estamos compartiendo y uniendo información? ¿por qué un señor pregunta ¿por cuánto tercer nivel y luego sale el tema Atlanta y luego resulta que Atlanta está en Buenos Aires o sea ¿por qué? nada es casual todo esto ya pasó y estamos viendo esta escena este escenario desde el futuro recordando la pantalla ¿te acuerdas cuando yo levanté la mano y estamos diciendo mira mira ahora ya verás voy a hacer yo la pregunta y aquí estamos viviendo la experiencia como si estuviese todo pasando aquí y ahora como tontos boludos aquí en Argentina no nos enteramos estamos aquí jugando a a disimular que no nos reconocemos como que me suena tu cara no sé de qué que fui tu madre en el universo durante millones de vidas y ahora me dices que no me reconoces ¿no? o sea el día que se encajen todas las piezas y el engranaje fluye suave y todos ya vamos de camino a casa diríamos que bien nos lo pasamos que bien hiciste ese papel todavía recuerdo ese momento cuando rascabas tu barba de esa manera te hacías el interesante ¿no? y la otra que se penaba así y el otro que se ¿no? y dices cada uno tenemos un algo que nos distingue y es ese lunar que tienes ahí tenemos ese algo que nos va a hacer me suenas y no sé de qué nos ha pasado muchas veces ¿verdad? tantas veces que me abordan en la calle me dicen Susán te amo te adoro es que te amo como si fueras parte de la familia es que lo soy parte de la familia ¿no? entonces claro es que es que te hablo de tú porque eres tan parte de nuestra familia en nuestra casa te vemos todos los días y tú no nos conoces pobrecita digo ¿ah no? ¿no? nos conocemos todos pero estamos recordando simplemente hay que tener un poquito de paciencia pues mucha paciencia la verdad que mucha paciencia pero vamos bien que nunca pensemos que vamos mal ¿por qué hay aquí mil personas? ¿no? ¿por qué no hay cien? ¿o por qué no hay mil quinientas que son los que se apuntaron? porque quien está aquí es el que tenía que estar aquí porque es su momento porque tomó la decisión de que yo voy a pesar de las circunstancias todo está perfecto y quien no esté aquí en este momento gracias a los que está expulmando lo van a poder ver en internet y aleluya gracias a internet la expansión de la conciencia está llegando a muchos hogares donde de otro modo no llegaría así que vamos bien vamos bien y vamos avanzando y vamos de camino a casa falta agarrarnos y decir todos somos uno somos una gran familia y si nos conocemos y despertar el amor en el libro despertazo humanos están las claves desde el amor para hacer ese proceso un proceso de amor y acompañamiento y un reconocimiento de ser a ser de alma a alma como hermanos humanos disfrutando del camino para recordar nuestra parte espiritual a lo que hemos venido al final de esta gran etapa al final del gran ciclo cuando hemos elegido vivir el final del proceso para vivir la nueva versión de la humanidad en la tierra o donde nos corresponda estamos a esto de convertirnos en iluminados o recordar que ya lo somos simplemente hace falta retirar ese velo de la ignorancia que es lo que nos separa los unos de los otros es simplemente la ignorancia no el color de nuestra piel no las fronteras no nuestras religiones es simplemente la ignorancia pero hemos tomado la decisión de salir de la ignorancia por eso hay que cambiar hay que cambiar el chip cambiar los pensamientos la forma de hablar y movernos en la acción no acomodarnos sino movernos ok pues muchas gracias a todos colorín colorado este cuento por hoy ha terminado muchas gracias gracias muchas gracias gracias de verdad gracias Gracias.